El movimiento que se dio fue la creación de un nuevo ministerio de vinculación comunitaria, protocolo y ceremonial que estará a cargo de Pablo Casinerio, que es un diputado nacional por Córdoba, mandato cumplido y que viene hoy a sumarse con funciones específicas y muy necesarias dentro de nuestro gabinete. No creo que haya más movimientos, me parece que fueron versiones periodísticas, alimentadas quizás por intereses, por contrapuntos de dirigentes, pero que realmente no tienen en la realidad ninguna aseveración y no se han plasmado y no creo que en los próximos días se puedan plasmar. A los ojos de la prensa su posición, digamos, está fortalecida. ¿Esto le da un margen como para ser candidato en el 2023? Yo la verdad que trabajo para este gobierno provincial, vengo del municipalismo, fui intendente de la ciudad de Altagracia en dos periodos, creo en Juan Schiaretti y el proyecto político y el proyecto de gestión que además viene desarrollando en la provincia, la verdad que se ve todos los días el progreso y desarrollo de nuestra provincia de Córdoba, más allá del contexto nacional en el que vivimos y las expectativas siempre se están, pero vamos a ser orgánicos como lo hemos sido siempre, vamos a apoyar a la persona que entendamos sea el mejor dirigente, el mejor referente, el que más posibilidades tiene para representar a un proyecto tan exitoso como hacemos por Córdoba el año 2023. Ministro, ¿lo ve presidenciable a Juan Schiaretti? Estoy convencido que Juan Schiaretti es el dirigente político nacional de mayor estatura política, con mayor bagaje intelectual, la persona que realmente podría ordenar el complejo panorama que tiene nuestra República en este momento. Lógicamente, él nunca ha manifestado intenciones de serlo, él siempre está convencido y con sus miradas y sus ojos y sus pies puestos en la provincia, recorriendo, tratando de solucionar los problemas de Córdoba, pero si ustedes me preguntan a mí, si él quisiese, por supuesto, creo que es una de las personas más preparadas para hacerlo. Por último, le pregunto, Ministro, con un tema importante que es justamente lo que está surgiendo ahora, que es la reelección de aquellos intendentes que están en segundo periodo. ¿Cuál es la mirada desde el Ejecutivo Provincial? No está en la agenda ni del Ministerio de Gobierno, ni de la Mesa de Acción, de la Mesa Provincia-Municipios de Acción Política. O sea, sí entendemos que es algo que están planteando nuestros referentes locales, intendentes, jefes y jefas comunales de toda la provincia de Córdoba, en virtud de la pandemia, en virtud de que recién dan como comenzadas sus gestiones, incluso con miedo a lo que pueda pasar con la pandemia en el futuro, porque han tenido dos años prácticamente de bomberos, como ellos manifiestan, corriendo atrás de las complicaciones que la crisis pandémica les iba poniendo por delante. Nosotros el tema lo vamos a debatir, por supuesto, este tema excede partidos políticos, excede extracciones partidarias, hace referencia a dirigentes de todos los colores políticos, son alrededor de 277, que en virtud de la modificación de la ley hecha en el 2016, hoy no podrían renovar su mandato. Charlaremos con todos, hablaremos con todos, y lógicamente es una cuestión que se tendrá que ir delineando el año que viene, pero no está en la agenda en el tratamiento diario en el día de hoy.